Hola a todos, en este video exploraremos una herramienta de Adobe Premiere Pro que te ayudará a editar con fluidez material pesado en casi cualquier equipo. Nuestra creatividad aflora. Nos sentimos como Quintin Tarantino, Sofía Coppola o Guillermo del Toro. Hemos logrado resultados sorprendentes durante la grabación de nuestra producción. Pero nos encontramos con esto. La tecnología facilita los procesos, pero hay situaciones en las que pareciera no colaborar con nuestra creatividad. Pero calma amigo, tenemos la solución a todos tus problemas. Y es el proxy. Dígase de cualquier medio utilizado para reemplazar temporalmente un elemento de material de archivo. En la mayoría de los casos, una versión fija o de menor resolución de un elemento de material ya existente utilizada para reemplazar el original. A menudo se utilizan imágenes de storyboard como proxy. Los archivos proxy son en esencia duplicados de tu material en una resolución más baja que te permitirán trabajar de manera fluida con archivos que son muy pesados para tu computador. Pudimos haber hecho todo un rodaje con material en 4K o superior o solo haber grabado una que otra toma en un formato pesado. Recuerda que cualquier efecto, máscara o atributo que apliquemos a un click se mantendrá aunque cambiemos del material original al proxy o viceversa. En la ventana de Nuevo proyecto seleccionamos la pestaña Ajustes de ingesta. Marcamos la casilla Ingestar y seleccionamos la opción Crear proxies. Seleccionamos la resolución de los proxies. En este caso trabajaremos con 1280 x 720 en H.264. Ahora seleccionaremos el lugar donde se guardarán los proxies generados. Podemos elegir que sea en la misma ubicación de nuestro proyecto. Hacemos clic en Aceptar. Después de esto podemos importar nuestros archivos o arrastrarlos desde el navegador de medios. Adobe Media Encoder se abrirá automáticamente en el fondo y creará los proxies. Se puede seguir usando Premiere mientras se realiza la codificación en el fondo, pero esta se pausará, por lo que recomendamos dejar quieto el equipo durante este proceso. Dependiendo de la cantidad de material será la duración de la codificación, así que hay que tener paciencia. Para poder habilitar la visualización de nuestros proxies y disfrutar así de sus beneficios en el rendimiento de nuestro equipo, nos dirigimos al editor de botones en la ventana Programa y agregamos el botón Conmutar proxies a este espacio. Con este botón podemos activar o desactivar el uso de proxies. En este caso tenemos los archivos ya importados en Premiere Pro y solo seleccionaremos aquellos que no se pueden reproducir de manera fluida. Nos dirigimos a la ventana de proyecto. Hacemos clic derecho en nuestro video pesado y seleccionamos la opción Proxy y luego Crear Proxy. Aparecerá la ventana Crear Proxy. Aquí seleccionamos el formato y la resolución. En este caso también trabajaremos con H.264 y la resolución 1280x720. Esperamos que Adobe Media Encoder termine el procesamiento. Activamos el botón Conmutar proxies. Y así acabamos con nuestra pesadilla. Podemos seguir editando con la fluidez que nuestra creatividad exige. No olvides que dominar la técnica te ayuda a desarrollar todo tu potencial creativo para que así tu historia llegue al corazón de la audiencia. Si quieres seguir aprendiendo y fortalecer tus habilidades en el audiovisual, siga atento a la serie de videos que seguiremos publicando en el canal del CEDO. Me despido deseándoles éxitos en sus proyectos audiovisuales. ¡Suscríbete al canal!